Ahí estamos, estamos adelante con la ayuda de Dios, estamos, ahorita estamos, bueno venimos de hacer un poco de ejercicio, estamos bajando el peso, bueno yo me he dado cuenta que últimamente cada que hago estos videos me quiero defender, defender de lo que me dicen morboso, de lo que hablan mal de mi, ya hasta hoy día, no, pues para que voy a estar defendiéndome, la gente igual va a estar hablando de lo que es, no solamente de mi, pues yo no puedo hacerme la víctima, esto habla mal de todo lo que hacen videos, y a veces uno como que se hace la víctima porque la gente habla mal de mi, a mi me atacan de morboso, que soy esto, que soy el otro, lo que ando, bueno así pues, el que graba videos es víctima de los que ven los videos, no de todos, sino de ciertas personas que ven los videos, y además, además cuando, cuando uno comienza a grabar videos, para los nuevos que comienzan a grabar los videos, cuando la gente no te insulta, tú no estás en nada, pero cuando la gente te comienza a insultar, tienes que decir, estoy bien, ya me están insultando, así es, esto es así, desgraciadamente esta nota es así, entonces, para lo que tenemos millones de seguidores, yo bueno, yo tengo más o menos aproximadamente, uno o dos millones de seguidores, dos millones es bastante, entonces hay gente de toda índole, de toda clase social, de todo modo, de todo modo de pensar, entonces hay gente que uno a uno le puede caer bien, a cierta persona, a otro le puede caer mal, pero igual ven los videos, ven los videos de que Dios nos permite grabar, ahora me están diciendo que sí, que, que, que se me va a doblar la, otra vez la, la boca, que sí, que, porque yo, yo, yo soy predicador, yo predico, pero también ando hablando, grabando videos de mujeres, ¿te hice mi trabajo? ¿Mi trabajo es mi trabajo? Pues yo vivo de mi trabajo, dice la Biblia, que el que no trabaja, no come, o sea, que a mí me gusta este trabajo que Dios me ha dado, y también me gusta predicar el Evangelio, porque es bonito predicar de Dios, hablar del Padre, del Padre, Dios es el Padre de todos los espíritus, es bonito predicar, yo tengo un parlante, porque yo estaba tirado en un hospital, y yo dije, estaba tirado mirando para arriba, y yo dije, estoy aquí tirado en una cama de un hospital y nunca, y no predico, puedo irme de la tierra sin haber predicado, sin haber dado a conocer los misterios del Evangelio, no, pues, ahí salí y me compré un aparato, un parlante, y un micrófono, y ahora ando por las calles predicando, y eso, hay gente que se pone bravo porque habla de Dios, solamente el diablo se pone bravo cuando un hijo de Dios habla de nuestro Padre, de Jehová, de los ejércitos, solamente el diablo se puede poner bravo cuando alguien habla de Dios, ¿sí o no? Uno habla de su Padre, pues, de Jehová, porque Él es nuestro Padre, Él es el que nos cambió y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, Dios lo bendiga, ya no me voy a estar defendiendo, como Gil me estoy defendiendo, que sí, que no, nada, ya no voy a decir nada, que Dios me defienda.